¿Estás vaciando el mate en la bacha de la cocina? Lavando platos con restos de comida, mejor pará. Tira todos los restos en la basura, mientras esperás el agua para el mate. Un pequeño cambio de hábito es un gran paso para mejorar el servicio. ABSA, por una nueva cultura del agua.